Que a continuación queremos echarle un vistazo a todos los eventos importantes aquí en la Florida Central. Vamos a ver, este 22 de agosto tenemos una feria de regreso al colegio y hay una entrega de artículos escolares desde las 8 de la mañana. Esto va a ser en el 4409 de West Sly Avenue. Si usted quiere más información, pues puede llamar al 872-5300. Eso es en Leto High School, para ser más exactos. En Leto High School, este sábado, para allí pueden encontrar estos artículos de regreso al colegio, como estábamos viendo allí, que en la misión sea del buen samaritano. Ahora pueden encontrarnos aquí, aquellos que lo necesiten, desde las 8 de la mañana este próximo sábado. Porque el lunes empiezan las clases. Así es. El 8 de septiembre, señores, es la misa diosesana de la diócesis de San Pires, suerte en conmemoración de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Este año va a ser el mismo día de la caridad, el 8 de septiembre, y será a las 7 y 30 en la iglesia de San Lorenzo. El padre Yen Rodríguez, párroco de Guantánamo, estará visitando la ciudad de Tampa para oficiar la misa. Así que les invitamos a que asistan. También el 9 de septiembre hay una feria de empleo en el doble tri en Tampa, doble tri Tampa Airport, en el 4500 de West Cypress Street, a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Adelante. Y también tenemos otra feria de empleos para esas personas que andan buscando trabajo. Esto es el 19 de agosto, el 19 hoy, hoy 19, Carter Hospitality Group. Esto es en el Spa Resort, esto es en el área de Kissimmee. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 ya estamos ya en las oportunidades y en el calendario de eventos de Orlando. Así que vayan hoy desde 10 de la mañana a 3 para oportunidades de empleo en el área de Kissimmee. Así es, el 29 de agosto, señores, también hay una feria de salud para personas de la tercera edad. Esto va a ser en el Civic Center de Kissimmee a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto está ubicado en el 201 East Dakin Avenue en Kissimmee. Y el 9 de septiembre hay una feria de empleos del gobernador central de Para la Florida Central en el Florida Fair Expo Park de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Así que no se lo pierda, para información pueden llamar al 407-834-4022. Y bueno, como siempre les decimos que si tienen alguna actividad que quiera compartir con nosotros, algún evento, por favor envíenlo a info.buenosdiaslatino.com y con mucho gusto, sin cobrarle absolutamente nada, se lo vamos a mencionar acá a través de otro programa como servicio a la comunidad. Es como una forma de compartir. Pues muchísimas gracias.